Buenas tardes amigos, como podrán ver ahora es sábado no me acuerdo si 16 o 17 de noviembre Cuando nosotros nos subimos a la calle y nos digo mis payasamos a gastar tiempo porque no hay nada que hacer Ahí echamos unos 50 baros de gas y nos trepamos a la troca Y nos subimos rumbo a Dainuba Y ni una calle le sacateamos más que puro darle derecha y blada ya dimos una vuelta a la derecha Y miren hay muchos lugares bonitos para acá para este rumbo Como podrán ver miren que selva tan bonita y limpia Estamos en lo alto de la montaña ahorita Pasamos varios ranchitos bonitillos Y mire que dice ahí gigante Secoya Nacional Parque Secoya Monumento Miren eso quiere decir que ya mero llegamos al Secoya Parque Pero es por otro lado Es que mi payasa le tiene miedo a las alturas Ahí había un mirador que tenía miedo Dale, dale, ella te dice, cuidado A ella le da miedo, no sé por qué Es más le voy a tomar un video de enfrente para que veas que está Está con pánico Mírala Ay, encandila el sol ¡Órale! Bueno, ya recorrimos un poquito más para arriba Como podrán ver ya este es un cerro de pura roca Imagínense, se desprende una roca de esas Adiós camioneta Quiero que vean para abajo Cómo está allá el lugar Ay, mira, ahí está un charco de agua Allá está una traila Hay camino, mira, para llegar allá Hombre, todo eso está yendo de casas Miren nomás qué bonito, qué bonita vista Wow Está suave Me dan ganas de aventar el dron para allá, para ver Vamos a ir más para arriba primero, a ver qué hay Vámonos ¡Ay! ¡Ay! Bueno amigos, estamos ya Más altos todavía, como podrán ver Mira qué bonitas vistas allá abajo Estamos Como a siete mil pies ¡Ah, mosquito! Siete mil pies de altura Mi payasa tiene miedo Quiero que vean qué bonita vista Mira Mira ¡Vai! Ok amigos, continuamos en esta travesía Yo y mi payasita Este Aquí llegué a un ranchito Ya voy de regreso Andaba allá por arriba Como muchos Cientos de pies para arriba Miles de pies Y este ranchito me llamó la atención Se llama Pues ya no sé cómo Pero esos dos conitos, mira Qué curiosos están Pura madera Se miran llamativos La verdad ¿Cómo se llama aquí? Squal Valley No sé cómo se llama Squal Valley Esos dos conos Está cerrados Van a hacer negocios Bueno, vámonos Hoy te voy a ir a gasolinera esa A comprarme una soda Y unos chips Vámonos Vámonos Es una ventaja que tiene uno De trabajar mucho, mucho, mucho Puedes dar la vuelta Puedes pararte a comer Puedes pararte a lo que sea Y hay para tolarle Mira Mira No se aclara bien Pero Son puros pedacitos de tablitas De esos techos viejos Del Chase Elmentado Chase Bueno, vámonos Parame, saluda Sí Vámonos Ir Sí Lюсь